Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, hoy os traigo un macete de sacerdote Un mazo de creación propia De sacerdote ladrón Un mazo que ya os traje hace bastante tiempo Creo recordar que fue en navidad, desde el año pasado Y que actualmente, pues bueno Han bufado el dispositivo de clonación Ha pasado de costar dos a costar uno Y he dicho, pues bueno, vamos a intentar algo con este mazo También me ha salido la madame, la azul Hace ya bastante tiempo Tampoco es que le haya dado mucho uso Es una carta que yo considero que está bien, es buena Lo que pasa es que necesita que el pries suba un poquito Para que pueda brillar esta carta en esta clase Actualmente el sacerdote, tras la rotación de estándar Se ha quedado bastante flojito Se le han ido cartas muy clave Las sombras, el de K El alarido, el rompe ocasos En fin, se le han ido muchas cartas clave Y actualmente, pues bueno No es que haya muchos mazos competitivos de esta clase Así que he decidido traeros un mazo divertido Un mazo que bueno Es más bien por los loles Para echar una risa así, punto Pero que, bueno Actualmente el juego A mí al menos me pide jugar estos mazos Los mazos meta ya están muy vistos Estamos ya en un punto en el que Pues bueno, queremos contenido un poquito nuevo A medida que se vaya acercando agosto Pues todavía más, ¿no? Porque estaremos más ansiosos de que salga la nueva expansión Y bueno Esto es lo que Esto es lo que me he montado, gente Me lo he montado yo Con las cartas que tengo Si no tenéis Princesa Talanji Pues bueno A ver Quizás darle otro tipo de enfoque Yo la he metido porque la tengo Y porque, bueno, es un mazo de ladrón Y solo actualmente Que yo sepa Solo hay dos clases Que se benefician O bueno Que tienen esta mecánica así de Ziv ¿No? El pícaro Y el sacerdote El pícaro Es al que le han dado más cartas Y al que Igual se han centrado más En esta mecánica Durante Expansiones pasadas Y actualmente Pero bueno El sacerdote también tiene cartas Que te permiten Obtener cartas de otras clases ¿No? Dispositivo de clonación Como ya he comentado La visión mental Que es desde Desde que empezó Hearthstone Es una carta del set básico La mala azul por aquí Que bueno Es de esta expansión El agua consagrada Que ya es de De expansiones pasadas Del bosque embrujado Y bueno Y el robo de ideas Que también es del set clásico Entonces siempre ha sido una clase Que ha estado un poquito Vinculada A esta mecánica Así que nada Luego también Como cartas así Por así decirlo De ladrón Entre comillas La sacerdotisa Por el hecho de que Puedes quitarle algún Robarle algún Esbirro al rival Y luego también En combinación Con el plan del azul Pues robarle esbirros Bastante tochos Y también pues El plan del azul Combina muy bien Con las palabras prohibidas Es una especie de Ladrón Pero rollo miracle También en el sentido De que llevamos Piromántico para limpiar Con todos estos hechizos De coste reducido Que llevamos El acólito Para ciclar con el piromántico Bueno Esa sería un poquito la idea Y luego también Cuando obtengamos Igual bastantes esbirros Con el agua consagrada O con el dispositivo De clonación Del mazo del rival Pues con la princesa Talanji Podríamos jugarla Y bueno Tampoco es que sea Imprescindible Muchas veces no llegas A jugarla O sea que Podéis igual Meter alguna otra cosa Podéis perfectamente Probar con otra cosa Más que nada La he metido Pues porque la tengo Ahí muerta de risa Y pues bueno Más que nada Este tipo de mazos Si queréis probarlos Guay Pero no son mazos Que sean muy competitivos O sea son mazos Que os traigo Más que nada Para pasar Un buen rato Para echar unas risas Y para que Disfrutéis de las partidas Básicamente O sea Más que nada Para eso Para que disfrutéis De las partidas Así que vamos a ver Que es lo que vemos Por el meta Que nos encontramos Vale Contra Malfurion Ok Vamos a pensar Que es un Dria Tokens Entonces lo que quiero Probablemente será El Piromántico Vale Vamos a quitarnos todo Y vamos a intentar Buscar el Piro No tenemos moneda Piro o Clerigan No tenemos moneda Tío El Piromántico Con la moneda Siempre está muy bien Pero la moneda La tiene él Vale Pues nada Pues igual jugamos esto Ah no Jeje Es algo Es algo distinto Hostias Es de sanación Tío Es de sanación Podemos jugar esto Podemos pillar esto Para jugarlo en turn 2 Y robar un poco Es curioso Es un mazo Es un mazo El de sanación Bueno Pues nada Vamos a jugar esto Para ir robando algo Vale Le podemos robar El bicho ese Que tanto por saco Nos puede dar Se lo podemos robar Y nos podemos curar Nosotros ¿No? Hostia 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 Tío Buah Partida troll Puede ser Partida troll Me va a dejar Bastante espacio O sea Lo que busco aquí Va a ser la La cabala La cabala Esta Para poder robarle De ese bicho La clave Es que no No se lo suicide O sea El va A querer copiarlo Probablemente Pero bueno Siempre igual Si 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 Es ese mazo Es que Es el mazo Este de sanación Vale vale Pues en el momento En el que El probablemente Igual No se No O sea Nos lo juegue Y luego Igual Nos juegue La flema O algo así Porque claro El no Se va a arriesgar A que se lo silencie Probablemente Pero esto Y esto Vamos O sea Lo tenemos que guardar Para eso No tenemos Ninguna bestia En el mazo De nueva mierda ¿No? Creo que no tenemos Ninguna bestia Creo que no Ninguna Entonces no Nos robaría Nada ¿No? No No puedo Jugarla O sea No robaría Nada Sin más Supongo Supongo Que no Roba una bestia De tu mazo Duplica su salud Pero si no tienes Ninguna Pues me imagino Que nada Vale Vamos a esperar A esperar No hay ninguna Bestia Vale Eso Quiero matárselo Joder Eso es problemático Tío Eso es bastante Problemático Pero no se lo puedo Matar ahora No Podría jugar Jugar el piro O sea Jugar un par de Palabras de poder escudo Pero no llegaría A matárselo Me pregunto Va a ser Lo que hay O sea Él luego me puede Jugar esta carta Me puede dar Bastante por saco Pero es que No se lo puedo Matar Que va No se lo puedo Matar Tío Puedo jugar esto Al menos Para jugar un hechizo Por jugarlo Y que se reduzca Esto Supongo Vale No puedo Hacer mucho más Aquí Pues piromántico Esto y esto Pero si es que Solo tiene eso Me la puede liar Con el bargot Evidentemente Pero No se lo puedo Matar No No se lo puedo Matar Vale No tiene nada Para Para combinarlo Ok Abre bien los ojos En principio No tiene nada Vale Vale Pues aquí Igual Si que ya Puedo O sea Que busco Matárselo Si Probablemente Si Si que busque Matárselo Aunque sea Con las palabras Prohibidas Me curo Y se lo mato No quiero Es que Me da mal rollo Que eso Este ahí Sinceramente Bastante mal rollo Vamos Ya no No me gusta Que eso esté ahí No me gusta No No me gusta Para nada Vale Bueno Poco a poco Es un emparejamiento Que Que bueno Que El querrá jugar El bicho ese Vale De uno ¿No? Vale Para jugar Tiene más cartas Vale Tiene diez cartas Ahora mismo Necesita Deshacerse De una De la moneda Igual Vamos a Bien Vale Eh Ok Vale Pues aquí Yo creo que Ya sí que Se queda Un turno Interesante De piromántico Más esto Sí O sea Ya Aunque no les mate No se los mato Pero Ya es el hecho De robar ¿No? Aunque puedo Llegar a hacerme Igual o verde Agua consagrada Vale Si juego esto ¿No? Lo que pasa es que Podría hacer Sí Si juego esto Podría llegar a hacerme Verdero Pero bueno Vale Oso Pardo Embrujado Anciano del conocimiento Ciliax Ciliax está bien Supongo Me puede llegar a hacer overdraw Si me mata Si me mata El acólito Pero bueno Tampoco es que O sea A ver No me Ahora mismo tampoco es que me joda mucho ¿Qué me jodería perder? No sé Tampoco es que Me da bastante igual Lo que quiero hacer es eso O sea Él va a jugar En algún punto de la partida Él va a jugar Ese bicho El bicho O sea Su principal condición de victoria Que es el bicho ese de Que cuando se sana Vuelve a salir Entonces Luego además Tío Con el dispositivo de clonación Puedo bajar más Tío Que puta locura O sea Con el dispositivo de clonación No perdón Con O sea Se lo puedo copiar Con el espiritismo Tío Ahí va la hostia Mi clase es de curarme ¿Sabes? O sea La curación no va a ser problema Aparte tengo esto Buah tío Partidas Típicas partidas Que son así Un poquito locas Espiritismo Ahí está Vale El espiritismo El espiritismo No me lo quería quemar Vale El piro Bueno Me da un poco igual ¿No? A ver No me da igual Pero Pero bueno Si me apuras Puedo jugar Ciliax Aquí Le mato eso Puedo incluso Darle salud A Ciliax Vale Ok Vale Vale Ok Let's go Let's go El va a hacer En algún punto Va a jugar el bicho ese O sea Es así Se lo querrá copiar Se lo va a querer copiar Y lo va a hacer Probablemente lo haga Pero yo también Yo también Yo también lo voy a hacer Y me voy a copiar Unos cuantos Además con esto Flagelo Vale Vale No hay problema Eso No hay mucho problema De hecho Puedo Puedo generar más Con esto Buah Es que puede ser Una puta locura O sea Es que puede ser Una puta locura En serio Esta partida puede ser Una locura Tal cual Una locura Vale Eh Podemos jugar esto Podemos robar una carta Podemos No hacer nada Más Hasta el momento No voy a hacer nada más A ver cuando me juega Ya ese bicho Tío Tiene mucha armadura Él O sea Mucha armadura Él está oyendo Que soy un mazo Un poco crazy O sea De momento Es que ya le he enseñado La movida es que le he enseñado Muchas cartas Tío Esa es la movida Que le he enseñado Muchas cartas Pero no creo que sepa O sea No creo que Pueda llegar a saber Que cartas llevo No lo creo Lo dudo bastante Entonces pues bueno Contamos con esa ventaja Contamos con esa ventaja Y él O sea No va a poder hacer un turno En el que lo pueda bajar Y matarse O sea Es que no No va a poder Puede luego igual Pues con Con el Con la flema salivet Pues volver a Volver a jugarlo Sí Eso sí Eso está claro Vale No hay problema O sea Lo que está haciendo Me da igual Me da bastante igual Sinceramente Es más De aquí Se lo puedo copiar También O sea De aquí se lo podría coger Arriesgarme A si lo tiene Ahora mismo No hay mucho más Que hacer ahora ¿No? Bueno Vamos a ver No ¿Se nos ha muerto Alguna bestia? No Vale Con esto Robaríamos Puede no estar mal Es que ¿Qué quiero robar? Ya Anciano del conocimiento Supongo ¿No? Y me curo Más que nada Para plantarle Algo de presencia Es que todo esto No lo quiero gastar No Voy a curarme Si luego Luego yo para curarme No va a ser problema Si es que Hombre a ver Gastas Unos cuantos poderes De héroe y tal Pero Es que no me lo está jugando O sea No sé si ya se la huele O que no lo tiene Directamente Al menos de aquí No se lo hemos visto No es que no lo tenía Vamos Roba carta Yo creo que no lo tiene Todavía No sé por qué me da No lo tiene Vale Es solo mantener la raya O sea Mantener la raya Tengo esto para Por si se me complica Un poco El asunto Tengo esto Por si se me complica El asunto Para Poder tradearle Y tal Así que Es que no me meta presión Y esperar a que juegue ese bicho No hay más En la fatiga Ahora mismo vamos igual No Él Entra antes Así que Es que ya no me interesa Ni tan siquiera me interesa Robar Ni tan siquiera Eso Aunque Voy a tener que tirar alguna carta Visión mental Espero A ver si se lo roba No creo que lo tenga Todavía ¿No? Es que Aquí ahora mismo Ya me quemo una carta Vamos a jugar esto Esto es muy malo Pues nada Vamos a jugar esto Se lo vamos a regalar Sin más Vale Ok Y esto pues nada No nos va a valer ¿No? ¿Se nos ha muerto alguna bestia? Creo que no Esto no es una bestia No hemos cogido antes Ninguna bestia Así que Vale No queremos robar ya más cartas Vale Eso 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 sí que es problemático Eso va a ser bastante problemático Eso es problemático Sí Eso es problemático Porque es un town muy gordo La princesa Talanji aquí no hace nada Es que Qué cabrón tío No nos está jugando esa mierda No sé si es porque O porque se la huele O porque No sé Es que no O sea No quiero No quiero robarle eso Quiero robarle el otro bicho No quiero robarle esta mierda Esta mierda No me importa No me importa Directamente Lo que puedo hacer es Disipación Pero la disipación Luego tiene mucho valor La disipación Tiene demasiado valor Puedo aguantar un poco Tío O sea Es que no quiero jugar nada Tío Voy a jugar esto A lo loco Vale Ni tan mal La verdad Con mucho Pues jugar esto Pero no sé Vale Perfecto 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 Eso es lo que quería Eso es lo que quería Perfecto Se la liamos Se la vamos a liar Se la vamos a liar Vamos a quitárselo Y Hombre Puede silenciarlo Pero Desde luego que yo Copias me voy a pillar Copias de ese bicho Hombre Eso está más claro Que el agua Si si Me voy a pillar copias Porque luego con la princesa Talanji Puedo bajar más Tío Joder hermano La que le voy a liar Con la princesa Talanji Puedo jugar varios Tío Se la lío Se la lío Tío Se la lío Mucho Se la lío Demasiado Tío Ahora vale Me baja otro Me baja la flema Probablemente Pero puedo O sea Podría Vale Otro De esos Se los puedo silenciar Se los puedo silenciar Eso para empezar Y puedo Copiar O sea Generar otra copia De eso Se va a rendir O sea Yo creo que no me va a dejar Yo creo que se rinde Tío Se rinde fijo La putada es que no añadiría ¿No? O sea Tendría que pegarle Para el turno que viene Igual Yo quiero que se me muera Ya eso Voy a bajar esto No quiero A la vuelta voy a jugar La princesa ¿No? Y ya está tío O sea Supongo que es GG Es que Lo que quiero es También Generar otra copia Con el agua Consagrada De eso Bueno Vamos a pasar Tal cual No Nos vamos a reír Y luego una vez que juegue esto Pues Voy a poner dos más Que al morir Pues Puedo jugar esto Y resucitarían de golpe Así que En principio Cólera ¿Vale? De acuerdo Vale Voy a jugar esto ya Voy a jugar Voy a jugar Voy a jugar Voy a jugar esto Está silenciado O sea que Voy a jugar esto Antes de que me mate Porque Cuidado Y le puedo robar Otro Voy a jugar Voy a jugar Cuidado Porque Tiene mucho daño A ver Yo me puedo curar Y Los estos Pueden volver Pero Cuidado 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 Tengo una histeria Por aquí ¿No? También Le puedo robar Otro Voy a robar Otro más Aullido ¿Vale? Acelera la fatiga Vale Perfectamente Puedo jugar Histeria ¿Eh? Histeria Y ya está Y punto Sí O sea Aquí en esta mesa Histeria Y punto Histeria Y me curo No hay más No hay más Puedo incluso Tradear Un bicho De estos Si acaso Si aquí O sea Aquí ya Lo que quiero Es aguantar No hay más Lo que quiero Es aguantar Da igual Puedo incluso Hacer agua consagrada Bueno Nada Sin más No me voy a No me voy a Calentar Aquí Sin más Aguantar Y se acabó Vale Eh Puedo pillarle otro No creo que me mate ¿No? Pillarle otro Así más Me curo y fuera ¿No? No Sí Ya está Tampoco Ya está No tiene más irrigadores De babas Le puedo Le puedo robar Otro bicho Que no sea O sea Igual que sea Un bicho más gordo O al otro de estos Provocar O yo que sé Sí Igual Quiero robarle Quiero robarle Una bestia Gorda ¿No? Sí Eso se lo quiero robar Eso Eso es lo que Eso es lo que Le voy a robar Eso para que luego La hora de las brujas Tenga valor Otro de esos Pero Palabras prohibidas ¿Qué le robo, tío? ¿Esto O otro de estos? ¿Otro de estos? Tampoco ¿No? Ya Ya da igual ¿No? Debo considerar Es que Aquí La hora de las brujas Luego puede tener Mucho valor Si le Si le robo eso Yo creo que sí Te haré cambiar De opinión Y luego Pues Esto se lo podemos matar Y le intercambiamos Todo O vamos a la cabeza Directamente Vamos a ir a la cabeza Podemos generar Otro más O sea Podríamos Cogerle otro más De los suyos Con esto Partida más loca Tío Dios mío Igual Solo voy a jugar Esta partida Probablemente Con esta ya Vamos O sea Como mucho otra más Pero Vale Yo creo que nos ha Nos ha tocado justo El mazo perfecto Para hacer esta mierda Yo creo que sí, tío Vale Da igual Luego con esto sobrevive O sea Vuelve a salir Con la hora de las brujas Vale Voy a querer igual Matarle uno de estos ¿No? Probablemente Sí Probablemente Sí Él entra en fatiga Mucho antes Además Le robo uno Le podría robar el otro Le robo el otro Puedo llegar a generar Una mesa entera Vale Vale Sí Y aquí pues puedo pegar Pero bueno En principio Tampoco es que haya mucha brujo No Que pegue él ¿No? No No le voy a entrar fatiga ahora Así que Admito la derrota GG Teníamos dos más Joder macho Dios mío, tío Qué liada, colega Menuda liada Es que en cuanto He reconocido el mazo He dicho Buah La que le puedo liar a este señor Es demasiado tocha O sea Es que es muy tocha Muy, muy tocha Tío En cuanto he visto que era un mazo de sanación De estos con Con el esbirro este El legendario He dicho Buah A este se la lío Petardísimo O sea Se la lío Pardísimo Vale Jugaré otra partida más Y fuera O sea La primera partida Ha durado demasiado Ha durado muchísimo Así que bueno Creo que ya Nos hemos echado unas buenas risas Por hoy Con la primera partida Así que bueno Juguaremos una más Y listo Menuda partida Tío O sea Partida troll O sea Toda la O sea Si tuvieses que No, no No subes a trollden Solo el cacho De El cacho en el que le robas El bicho y tal No, no Es que a trollden Se tendría que subir Toda la partida entera ¿Sabes? O sea Se tendría que subir La partida entera A trollden Literalmente Tío Joder Madre mía Madre mía Bueno La verdad es que Cuando se quedan partidas así Si que Disfruto mucho de Hearthstone Tío Disfruto muchísimo Mucho, mucho Pero bueno Luego también el juego Te tiene que dejar Está claro Bueno Creo que nos vamos a quitar Esto de en medio Así tal cual Sin más Sin más Vale A ver si le matamos Un par de bichos Y bueno Luego con esto Podemos igual Hacer un poco de Un poco de valor Vale Matarle eso Me da igual Me la suda un poco A ver No me A ver Me la suda En el sentido de Puedo pegar Matárselo Y bueno Generas lacayos Luego tal Pero luego con esto No, o sea Esto como tal No va a tener valor Esa carta Tú con esto Pues quieres bajar Igual pinos Como mucho Hacemos eso Más que nada Para Podemos empezar Por ahí Más que nada A ver Que nos robamos Visión mental Igual si Hacemos eso Este bicho Tiene valor Vamos a hacerlo Además Si Está bien Supongo que está bien Está bien Nos podría hacer Overdraw Pero no me Preocuparía En exceso Vale Uff No hay que darle Mucho tiempo A este mago Vale A este mazo Como le des un poco De tiempo Te la puede liar Mucho además Vale Me da igual Que me haga Overdraw Prefiero Que me dé cartas O sea No es un mazo No estoy con un mazo Que me preocupe Mucho Quemarme algo Igual La carta Esta de coste 2 La El espiritismo Tal vez Para Para Tema de Igual Quiero copiarme Más Horrores Pero bueno Me da un poco Igual Vale Justo eso Bueno Ok Sin mucho problema En principio Vale A ver Como lo hacemos El agua consagrada No quiero matarle Esta mierda ¿No? Me pregunto Que no Vale 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 Palabra de sombras muerte Probablemente la tenga que La necesite El plan del azul Para robarle algún bicho También está guay Ambas Ambas están bien Con una cábala El plan del azul Puede molar Bastante ¿No? Vale Voy a tener que jugar La clevia Si no quiero quemarme En la carta Camarera Camarera Puede estar bien No sé Tengo algún grito De batalla Tengo esto Bueno No sé Camarera La otra opción Era el lacayo También Pero bueno Si me puedo devolver Los lacayos Y tal Vale Puede que sea Un turno de Buah Eso me revienta Eso me revienta Demasiado Me revienta Demasiado Vale No le sobrevives Bueno Va a ser Va a ser Va a ser imposible Ganar esto Yo creo Muy difícil Esto va a ser Prácticamente imposible No se lo puedo No No vamos a poder Ganar esto Ni de coña Ese mazo A late game Es Bastante Ridículo Además Nos hemos quemado El otro área No Nos mata ya Directamente O sea No podemos hacer No podemos hacer nada No le puedo robar nada Aunque hubiese cogido La palabra de sombras muerto Estaría igual de jodido Porque le matas esto Pero le queda eso Estaría Estaría igual de jodido Así que nada Bueno gente Me doy con un canto En los dientes De que hemos visto Una primera partida Bastante Bastante chula La verdad Ha durado prácticamente Todo el vídeo Esa Esa partida Y bueno Para ser un mazo meme Un mazo que Bueno Es Pues Para echar el rato O sea Para Divertirte Un poquito Salir un poquito Romper un poco Con la monotonía Del meta Y Y bueno Y salir un poco De los mismos mazos De siempre Pues está bastante bien O sea Para Divertirte Echarte unas partidas Si no queréis Igual en modo con rango Pues en casual O lo que sea Está guay La verdad Ya habéis visto Las partidas La partida loca Esa A ver Su mazo también Era meme Pero bueno No sé Por lo menos Es un mazo Que se ha visto Bueno Algo Al principio No sé Esto No sé Esto Yo no se lo he visto A nadie Algo así Esto Sacer De ladrón No sé No me lo han jugado Quiero decir Así que bueno Poco más que comentaros La verdad es que he disfrutado mucho La primera partida Y Se echan en falta ¿No? Partidas Más partidas Como la primera Se echan mucho en falta Al final Este tipo de De partidas Pues son las que Joder Las que dices Por las que juegas a Hearthstone Y por las que El juego Pues Te despierta esa ilusión ¿No? Así que Poco más que comentaros Intentaré traeros más mazos De este estilo Más que nada Porque yo sé que Os gustan bastante Y Y bueno También estaría Estaría guay Hacérmelo saber Porque bueno Nunca está de más ¿No? Para mí es bastante importante Saber qué tipo de contenido Os gusta Para Para ayudaroslo Ya sea a modo de comentario O bueno Ya a modo de like O como queráis Así que Poco más que comentaros Gente Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os guste Y nos vemos en los siguientes Adiós